qué tal amigos de su canal el salvador en el campo cómo les va pues miren que ahorita vamos a hacerles un vídeo acá para que vean lo actualizado del rancho la esmeralda incluso por ahí van a ver unas imágenes de lo que va a traer de importación así es que hay atentos porque hay de todo eso ya saben don jovel les atiende y si ya tienen su contacto pues pregúntele voy a decir esto ya para que no se me vayan a ilusionar en este vídeo no tengo precios para mencionar así es que lo lamento por los que ya sé que preguntan por eso pero como les digo ahí comuníquense con nosotros o con don jovel para que les pueda dar ahí la mejor información ya saben que trabaja con línea guir guir puro encastado sardo negro quirolando gusserat de buenos toros entre ellos sansao tiene genética en fin varias cosas aquí de el rancho la esmeralda ahí lo voy a dejar con las imágenes para que ustedes puedan disfrutar y 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